No en vano el tejón de miel es considerado una de las criaturas más congeladas de la madre naturaleza. Es capaz de llevar a cabo una lucha exitosa contra una compañía de leones y luego acelerar a un leopardo. Encontrado al azar a una velocidad cósmica. Vaya, el tejón de miel incluso figura en el libro Guinness de los récords como el animal más valiente del mundo. El tejón de miel y las serpientes no tienen miedo. Su sistema inmunológico es tan perfecto que después de ser mordido por una cobra real, simplemente se quedará dormido. Y luego se despertará y se comerá brutalmente a la serpiente, atónito por su descaro. Los dientes y la poderosa mandíbula son también un arma formidable de la bestia. Las mandíbulas del tejón de miel son tan poderosas que puede morder fácilmente el caparazón de una tortuga. Los únicos enemigos naturales del tejón de miel son los grandes felinos, pero rara vez atacan. El hecho es que las garras del tejón son tan largas y afiladas que dejan heridas profundas en el cuerpo del oponente, y lo disuaden de atacar. En resumen, estos leones del vídeo tuvieron mucha mala suerte. La próxima vez correrán alrededor del tejón de miel durante un kilómetro y harán lo correcto. La apariencia de un tejón calvo no parece fea, al contrario, el pequeño animal es bastante lindo. Su pelaje es de un color interesante, negro abajo y gris claro arriba, como si el animal estuviera cubierto con una manta. De hecho, este pelaje es muy fuerte y grueso, tanto que puede proteger contra las garras y dientes de otros depredadores. Los tejones calvos están lejos de ser gourmets y pueden comerse a cualquiera que pase. Roedores, lagartos, escorpiones, serpientes, pájaros. Pueden atacar a animales pequeños, incluso a depredadores como zorros, chacales y cocodrilos. Al tejón de miel también le encanta la miel, de ahí su nombre. Estos animales no temen las picaduras de abejas y pueden fácilmente agitar una colmena o romper un árbol, donde se esconden los insectos. Un potente sentido del olfato también ayuda a los animales hambrientos. En cuestión de minutos descubren exactamente dónde se esconde el roedor y lo sacan del suelo. Es muy interesante para el tejón de miel obtener su manjar favorito, la miel. En este asunto, lo ayuda un pájaro pequeño, un guía de miel. Como su nombre indica, encuentra colmenas de abejas y se las muestra a un ratel, como se llama el tejón de miel, para que suba y las destruya. Este pájaro llama al ratel con un silbido específico, vuela de rama en rama, y el depredador lo sigue en el suelo. ¿Qué beneficio tiene una guía de miel al mostrarle a un tejón calvo dónde está el nido de las abejas? El hecho es que a esta ave le encantan las larvas de abeja, pero por razones obvias no puede sacarlas de la colmena. Y aquí el tejón de miel acude en su ayuda, destruyendo la colmena, comiéndose toda la miel y dejando las larvas al pájaro. Esta es una cooperación muy beneficiosa para ambas partes. Estos animales aman el agua y, por lo tanto, pueden pescar en aguas poco profundas. En tiempos de hambruna y falta de vitaminas, estos animales se alimentan de frutas, vallas y raíces. Los tejones de miel no solo son fuertes, sino también inteligentes. Entienden cómo acorralar adecuadamente a sus presas utilizando tácticas que pondrían celosos a algunos ejércitos. Estos animales descubren rápidamente qué hacer correctamente en una situación determinada. Un ejemplo sorprendente es el de un matrimonio de tejones de miel que viven en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Se escaparon de su recinto más de una vez, habiendo aprendido a abrir pestillos y ganchos. El tejón de miel es un animal relativamente pequeño. La longitud de su cuerpo rara vez supera los 70 cm y su peso no supera los 15 kg. La altura del animal es de unos 30 cm. Hay dimorfismo sexual, las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. La cola no mide más de 25 cm de largo. Habiéndose cansado de los roedores y otros animales, el tejón de miel se va a la cama. Descansa en hoyos que el mismo cavó. La profundidad del hoyo puede alcanzar los 3 metros. En lo profundo se encuentra su cámara de anidación, revestida de plantas. Puede haber más de 5 de esas madrigueras en su sitio. Y los tejones de miel africanos pueden vivir en los huecos de los árboles. Los tejones de miel, que son solitarios por naturaleza, se encuentran en parejas solo durante la temporada de apareamiento y luego regresan a sus áreas. Al cabo de unos 6 meses, la hembra da a luz de uno a tres cachorros. Durante las dos primeras semanas de vida están en la guarida. Los cachorros pasan todo el tiempo hasta el año de edad con su madre. El estilo de vida de este animal en estado salvaje ha sido poco estudiado. La información sobre la esperanza de vida no es precisa ni fiable. Aunque en los zoológicos pueden vivir hasta 25 años. El tejón de miel puede sobrevivir en una variedad de hábitats, selvas tropicales, desiertos, sabanas y matorrales. Vive principalmente en África subsahariana, Asia Occidental, India y la Península Arábiga. El crecimiento de la agricultura y la expansión de los asentamientos humanos han provocado una disminución del número de mieleros en estado salvaje. Además, la gente mata a los tejones de miel porque destruyen las colmenas y atacan al ganado. Pero, afortunadamente, los tejones de miel todavía no están en la lista de especies en peligro de extinción. Parece que el tejón de miel es uno de los animalitos más crueles y esto plantea la pregunta, ¿cómo puede una persona evitar o sobrevivir a ser atacada por un tejón de miel? Si te encuentras con un tejón de miel mientras viajas, no intentes acorralarlo. Como ya comprenderás, los tejones de miel son luchadores incansables. Nunca intentes levantarlo con las manos. Aunque su piel es muy gruesa, sigue siendo muy móvil. Si crees que puedes luchar contra un tejón de miel, entonces estás realmente loco. Él simplemente se dará vuelta y te arrancará la cara. Las flechas, cuchillos y lanzas no podrán perforar la piel desde una gran distancia, esto solo lo enojará aún más. Nunca trepes a un árbol para escapar de un tejón de miel. No olvides que son excelentes escaladores. Con sus dientes y garras afilados, le resultará fácil alcanzarte y arrancarte trozos de carne. En 2015, un hombre murió tras una colisión con un tejón de miel en Letlakein, Botswana. Como decíamos antes, el tejón de miel es un animal extremadamente peligroso y mortal, capaz de matar cualquier cosa que se cruce en su camino, incluidos los humanos. Es más, si no te queda más remedio que matarlo, deberás recurrir a las armas de fuego. Se sabe que el uso de flechas es un error fatal y debe evitarse a toda costa. El segundo depredador imprudente e intrépido, el demonio de Tasmania, no retrocede ante el tejón de miel. El demonio de Tasmania es un mamífero de la familia de los marsupiales carnívoros. Se encuentra en la isla de Tasmania, así como en Australia continental. ¿Alguien pensaría que los leones y los tigres le tienen miedo a este bebé? Y tienen miedo. Su color negro, sus orejas rojas, su boca enorme con dientes afilados, sus siniestros gritos nocturnos y su envidiable coraje dieron a los primeros colonos europeos motivos para llamar a este pequeño depredador el diablo. La longitud de su cuerpo es de 50 a 80 centímetros. El tamaño de su cola es de 23 a 30 centímetros. El tamaño corporal depende de la edad, el hábitat y la nutrición. Los machos son más grandes que las hembras. Los machos grandes pesan hasta 12 kilogramos y tienen una altura a la cruz de hasta 30 centímetros. El demonio de Tasmania tiene una mandíbula fuerte y dientes afilados. Los molares están adaptados para morder y triturar huesos. Con un mordisco, el diablo marsupial puede morder fácilmente la columna o el cráneo de su presa. Este animal es famoso por comerse todo lo que se mueve, cualquier animal doméstico o salvaje, pájaros, peces, insectos y reptiles. Los demonios de Tasmania pueden atrapar y comer presas del tamaño de un canguro y las devoran enteras, no solo la carne, sino también los huesos y el pelaje. De una pequeña presa no queda ni un esqueleto. Los demonios también pueden abalanzarse sobre un león y derrotar al depredador sin mucha dificultad. Los demonios a menudo asustan a los grandes depredadores con varios sonidos aterradores, desde gruñidos monótonos y tos sordas hasta gritos y gemidos espeluznantes y desgarradores. El animal sale a cazar de noche y durante el día se esconde en densos arbustos o en grietas entre piedras. Al poseer un excelente sentido del olfato, el demonio de Tasmania puede oler a sus presas desde una gran distancia. Los demonios de Tasmania, como los tejones de miel, llevan un estilo de vida estrictamente solitario. Varios demonios solo pueden unirse para devorar juntos presas grandes. Al mismo tiempo, pelean y gritan estridentes, ahuyentando así a los animales que se encuentran cerca. Después de la comida, cada uno se dirige a su propio territorio. En situaciones de emergencia, el animal puede alcanzar velocidades de hasta 13 kilómetros por hora. Los demonios también son excelentes nadadores. En la lucha con otros depredadores, el demonio de Tasmania muestra absoluta valentía. Pero incluso animales tan valientes tienen debilidades. Para los demonios, este punto débil es la inmunidad. La enfermedad más común es el tumor facial. La enfermedad comienza con pequeños tumores alrededor de la boca, que degeneran en malignos y se extienden gradualmente desde la cabeza del animal a todo el cuerpo. Los tumores demasiado grandes bloquean la visión, el oído y la boca del animal, privándolo de la capacidad de obtener alimento y provocando que muera de hambre. Desafortunadamente, no existe cura para esta enfermedad, por lo que los demonios tienen que buscar mecanismos naturales para combatirla. Hasta la fecha, el tumor ha reducido las poblaciones de demonios en un 80%, como se observa desde 1996. Actualmente se está considerando la cuestión de asignar al demonio de Tasmania el estatus de vulnerable en el libro rojo. Amigos, aman la naturaleza, nuestros hermanitos. Dale me gusta y no olvides suscribirte para no perderte los nuevos lanzamientos. Gracias por ver el video.